mira rapidito vamos al grano denle like y suscríbete gracias a los 350 y pico de seguidores que ya tenemos en el canal aquí les vamos a enseñar esto es una reseña bien breve después si les gusta puedo tener una un poquito más adelantada más con más contenido esta es la six hour p 320 compact modelo specter en la costa works de six hours esta pistola es un modelo especial que la trabaja la gente de decir saber en su shock que preparan este visto nada un poquito más pero tiene el step in job de six hour que está súper súper bueno en el slide como ustedes pueden ver es lo que se llama distress que es como si fuese se ve como usado 20 unas ventanas también se tiene los reis con tiene un gatillo mejorado todo el sistema del gatillo el módulo del gatillo completo es mejorado ella hace 15 rounds y viene en esta caja de six hours y trae un toque trae un token de six hour que es de six hour works y en realidad es tremenda máquina otra cosa importante es que esta pistola trae las miras nocturnas y sinceramente dispara súper bien de fábrica esto es tremenda opción si usted no le gusta la glock le gustan las y compre esta la specter te la recomiendo no si como dispara ahora ah ah ahmn ¡Suscríbete! Ya vieron parte de los videos del range Mira, aquí tenemos otras fotos Esto es del site Del mismo website de SixHour Aquí tienen los slide cuts que tiene No es ported Es simplemente el frame Tiene esos portes así De verdad que se ve bien bonita Sinceramente me gustó como dispara Dispara súper bien, es como bien friendly Tú la agarras, rompes a disparar Y te sientes que Es una pistola que te hace fácil llegar al target Ella vale alrededor de mil dólares Tiene dos magazine Trae dos magazine de 15 Ella físicamente es un poco más grande Que la 19 En realidad es un poco más alta que la 19 Más o menos de largo está así El cañón es prácticamente el mismo tamaño De lo que es un poquito más corto Pero básicamente compite Con una glove 19 En caso de que a Team SixHour No le gusten las gloves Esta es una tremenda opción Ella maneja muy bien Sinceramente Me gustó Es una pistola especial de dicho Una vez que ya viene Con el de Distress Así que nada Con eso los dejo Déjame aquí y suscribe Pero no Busquen información de ella Si les gusta Está bien buena Yo voy a tratar de subir más videos mit Stretching Si le gusten lasaxi Es de este Lo que falta da Lo que falta es La Con la Subtitulado